Ella es Summer y él es Tom se conocieron en este elevador, pero lo que no sabía Tom es que esta mujer pronto le iba a romper el corazón. Trabajaban en la misma empresa, pero Tom nunca había cruzado una sola palabra con Summer, hasta que tuvieron ese encuentro en el elevador. Muy corto, pero que dejó flechado a Tom y marcaría el inicio de una historia muy polémica. Tras ese encuentro, Tom empezó a interesarse más en Summer y se empezaron a conocer poco a poco. Hasta que una noche salen junto con otros amigos a un karaoke en el que Summer le dice a Tom que ella no cree en el amor y que no estaba buscando nada serio con nadie. Vemos que Tom se decepciona un poco, pero aún así se sube a cantar y a bailar al escenario, lo que termina causando en Summer un poco de encanto. Pero de la nada, en un día en el trabajo, Summer se le acerca y sin aviso le da un beso, que evidentemente es muy bien recibido por Tom. Después de este evento siguen saliendo, se empiezan a volver más íntimos, ven películas juntos, se dan mucho amor y Tom la lleva a su lugar favorito en toda la ciudad. Quiero que recuerden bien este lugar porque va a ser muy importante. Summer se veía feliz y enamorada, pero Tom se veía 10 veces más clavado. Vemos cómo mejora en su trabajo, se ve increíblemente feliz y hasta nos dan a entender que siente que la vida es como una película. Yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos conocido alguna vez a alguien que nos ha hecho sentir así alguna vez en la vida, en la famosa etapa del enamoramiento. Pero todo lo que sube tiene que bajar. Los familiares y amigos de Tom le empiezan a preguntar que qué pasaba con Summer, si eran amigos, novios o estaban en una relación abierta. Estos comentarios hacen que Tom se cuestione hacia dónde va la relación con Summer. Entonces decide preguntarle para dejar las cosas claras, pero Summer no le da la respuesta que estaba esperando. Le responde que no lo sabe ni quiere saberlo, que eso no importa y lo único que importa es que son felices como están. Tom se resigna porque no quiere que surjan problemas en la relación, pero un mal día al salir a un bar llega un hombre a tratar de ligarse a Summer. Ella le dice que no quiere nada, pero él insiste y hasta se empieza a burlar de Tom. Le empieza a decir que por qué es su novio, si es un perdedor y sigue molestando a Summer. Tom se harta y para defenderla lo golpea, pero él también sale lastimado. Cuando regresan al cuarto, Summer se molesta, le dice que no necesitaba que la defendiera y que no pasaba nada porque ella y Tom eran solo amigos. Esto enfurece a Tom y le dice que así no actúan los amigos. Los amigos no se agarran de la mano, no se besan, no se bañan juntos y mucho menos tienen relaciones sexuales. Y muy enojado se va del cuarto. Summer va a pedirle disculpas y se reconcilian, pero Summer siempre aclara que ella no quiere nada serio. Tom, con tal de seguir con ella, se hace de oídos sordos y siguen actuando con normalidad, saliendo juntos y divirtiéndose. Sin embargo, de la nada, Summer empieza a actuar raro con él y se va volviendo muy distante. Ya no se ríe y ni siquiera le quiere dar la mano al pobre Tom. Hasta que un día ella decide hablarle con la verdad y le confianza que ya no siente absolutamente nada por él. Corta la relación que tenían, Tom se hunde en un hoyo de tristeza y entra en una fuerte depresión. Intenta salir con otras mujeres para olvidarla, pero en las citas no deja de hablar de ella. Y todo está a punto de ponerse peor para nuestro querido Tom, ya que una compañera de trabajo lo invita a su boda. Y cuando Tom iba en el tren se encuentra a la mujer que destruyó su corazón. Tom trata de esconderse, pero ella lo ve y se pone muy de buenas. Platican de cómo les ha ido en la vida y se la pasan juntos en la boda. Mientras bailaban, Summer invita a Tom a una fiesta en su casa y el pobre de Tom acepta y se emociona muchísimo, pues cree que ella quiere regresar a salir con él y que las cosas van a volver a estar como eran antes. Pero poco a poco se van dando cuenta de que no es así y el clavo en el ataúd es cuando Tom se da cuenta que Summer está comprometida. Una vez más su corazón y sus ilusiones de un futuro con ella quedan hechos pedazos. Y vuelve a caer en una espiral de conductas tóxicas, este suceso le pega tan fuerte que hasta renuncia a su trabajo y queda deprimido por algunos días. Pero en una plática con su hermana Tom entra en razón y se pone a borrar todo lo que le recordaba a Summer y a ponerle orden a su vida. Hasta que un día va a su lugar favorito de la ciudad, pero ahí estaba Summer esperándolo donde tienen una última plática. Ella le dice que siempre había estado equivocada con respecto al amor, que este sí existe y que ya lo encontró. Y por eso decidió casarse. Tom le pregunta que qué fue lo que cambió en ella. ¿Por qué ahora sí se comprometió y formalizó? ¿Qué le vio al prometido? Y ella le responde esto. Solo me desperté un día y lo supe. ¿Supiste qué? Eso de lo que nunca estuve segura contigo. Se desean lo mejor y se despiden. Y esta película nos deja dos cosas importantes a mi parecer. Primero, es importantísimo ser claros con nuestras intenciones y expectativas, con las personas con las que nos relacionamos para tratar de reducir lo más que podamos los daños. Si bien desde un inicio Summer fue clara diciendo que no quería nada serio, posteriormente las conductas que reflejaba parecían lo contrario. Si bien nuestras expectativas e intenciones pueden modificarse con el tiempo, creo que es importante actualizar a la otra persona con estas para evitar grandes desilusiones. ¿Cómo nos podemos ahorrar tiempo y dolor? Siendo honestos. Y por otro lado, creo que lo que le rompió el corazón a Tom no fue el rechazo de Summer en sí, sino la no realización de su hiperidealización que tenía. Se rompió el corazón a expectativas. Y aunado a esto, creo que también debemos de entender que las otras personas no están obligadas a sentir lo mismo siempre por nosotros. Las otras personas no tienen la obligación de corresponder nuestro amor. Así como nosotros queremos a una persona que realmente amamos, las otras personas también tienen el derecho de encontrar una persona que realmente aman. Como lo fue en este caso con Summer, que finalmente encontró a esa persona que le hacía sentir que el amor sí existía. Y yo sé que eso a veces duele, pero no es personal. Las personas no elegimos cuándo nos enamoramos, qué sentimos, por quién sentirlo y cuándo sentirlo. Si resulta que lo que yo siento por ti y lo que tú sientes por mí coinciden, pues qué dicha, pero no tienen la obligación de sentir lo mismo.